Este domingo 19 de diciembre, si el tiempo no lo impide, se va a celebrar la segunda jornada de siembra tradicional con mulas. Será a las 9 de la mañana en el paraje del Navazo, al que se accede desde el camino asfaltado junto al río Córcoles. Al finalizar el evento se servirá un almuerzo para todos los asistentes. La organización ha informado de que pueden participar en el evento todos los que así lo deseen, llevando sus animales, y se invita a todos los socuellaminos a asistir como público. Organiza la Asociación de Jóvenes Muleros y la Peña Los Labradores y colabora la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Socuellamos. Este evento se planificó inicialmente para el lunes día 6, pero las condiciones meteorológicas han provocado que haya tenido que pasarse a este domingo día 19.